Unos 52 millones de tailandeses están llamados a votar este domingo en unas polarizadas e históricas elecciones consideradas como cruciales por los expertos. Y es que estos comicios llegan tras una década bajo la sombra de los militares y que podrían significar un giro democrático para el país asiático. La carrera electoral estuvo marcada por el pulso entre la oposición pro-democrática, que parte como favorita bajo el paraguas de los partidos Puatai y Move Forward. Y por otro lado los pro-militares, encabezados principalmente por la figura del actual primer ministro y general que lideró el golpe de 2014, Prayutchanocha. A pesar de que los sondeos indican una amplia ventaja de la oposición, no será fácil lograr los 376 asientos que les permitan gobernar, debido a que en la elección de primer ministro votan los 500 miembros del Parlamento, salientes de los comicios, y los 250 miembros del Senado, elegidos a dedo por la extinta junta militar. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Administración del Desarrollo, el Puatai, liderado por el poderoso Clan Chinawad, capitanea los apoyos con un 38%, seguido de Move Forward con un 34% y United Time Nation con un ínfimo 12%. ¡Gracias! ¡Gracias!